¡NOTICIAS DEL NORTE DE EQUESTRIA! ¡ALTEZA! ¿Sí? He venido a deciros que... que ha vuelto. Ve a buscar a Candence y Shining Armor. Sí, Alteza. Mi querida Twilight, ven inmediatamente a Canterro. My Little Pony, My Little Pony. My Little Pony. Antes no conocía la amistad. My Little Pony. Vuestra magia es algo tan especial. Aventuras, diversión, un gran corazón, real y fiel. Compañeros, para compartir. Esta es la magia, esta es la amistad. Mis amigos ahora ya conocen. My Little Pony. La magia de la amistad. ¡Mis plumas de escribir! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Tarjetas! ¡Debo tomar notas! Spike, quiero que me hagas un examen sobre todo lo que he aprendido en toda mi vida. No habrá bastantes tarjetas. Twilight, tranquilízate. Solo es una prueba. ¿Solo es una prueba? ¡Solo es una prueba! La princesa Celestia quiere examinarme y tú me dices que me tranquilice porque... ¡Porque solo es una prueba! Eh... sí. Lo está haciendo muy bien, considerando la situación. ¿No quieres que vaya yo también? No. La princesa Candles y Shining Armor ya están allí. Los demás llegarán muy pronto. La magia del imperio es muy poderosa. No puede caer de nuevo, hermana mía. Llevará a cabo su misión con éxito. Y cuando lo haya logrado, estará más cerca de la preparación total. Confía en mí, hermanita. ¿Querías verme? ¿Para hacerme una prueba? He traído mis plumas y papel suficiente. ¡Lo siento! ¡Lo siento! Esta es otra clase de prueba. Ha vuelto el imperio de cristal. ¿El imperio de cristal? Lo siento. Creía que lo había estudiado todo. No creo que haya nada en mis libros. Sería imposible. Muy pocos recuerdan que una vez existió. Incluso mis conocimientos del imperio son limitados. Pero lo que sí sé es que contiene una poderosa magia. Hace mil años, el rey sombra, un unicornio con el corazón tan negro como la noche, se apoderó del imperio de cristal. Por fin, fue derrocado, convertido en sombra y fue desterrado al hielo del norte ártico. Pero no antes de que pudiera echar una maldición contra el imperio, con la que desapareció sin dejar rastro. Si el imperio se llena de esperanza y amor, esas cosas se reflejan en toda ecuestria. Pero si se llena de odio y de temor... necesito tu ayuda para que encuentres la forma de protegerlo. ¿Quieres que yo proteja a todo un imperio? Es, como te he dicho, otra clase de prueba. Pero estoy segura de que la superarás. ¿Por dónde empiezo? Reuniéndote con Cadence y Shining Armor en el imperio de cristal. ¿Mi hermano está allí? Así es. Y tus amigas de Ponyville también irán. Tengo plena confianza en tu éxito. Y cuando eso ocurra, sabré que estás preparada para pasar al siguiente nivel de tus estudios. Pero... ¿Y si fracaso? No lo creo. Pero... ¿Y si...? No ocurrirá. Pero, Twilight... Al final, tendrás que ser tú y solo tú la que ayude a la princesa Cadence y Shining Armor haciendo lo que hay que hacer para proteger al imperio. ¿Lo has entendido? Ajá. Pues vete. No hay tiempo que perder. Oh, Twilight. ¡Qué rápido! Has conseguido matrícula de honor, ¿no? ¿Un sobresaliente? ¿Un notable alto? ¡Twilight! ¡Es que has suspendido! Segura estaba de aprobar Cualquier examen superar Todos los trucos aprendí No esperaba que fuera así Levitar es fácil de alcanzar Muchos datos ya se calcula La raíz cuadrada de 5, 4, 6 es 23,3, 6, 6, 6, 4, 2, 8, 9 Sí, es correcto En amistad yo puedo aprobar No esperaba que me fuera así Fracasaré o aprobaré Yo no lo sé No lo sé Despierta y muy hábil soy Segura estoy Segura estoy He luchado sin descansar Contra viento y tempestad Pero no esperaba No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba Que fuera así ¿Preparada para...? ¿Qué exactamente? ¡Twilight! ¿Has aprobado? ¿Vamos a celebrar lo bien que te ha ido con la princesa celestia? Exactamente Tenemos que ir al Imperio de Cristal ¿Eh? ¿Al Imperio de Cristal? ¿Eh? ¿Y os habéis burlado de mí por traer tantas bufandas? Yo no he dicho nada Esto me pasa por prestarme a cargar ¡Wilite! ¿Shining Armor? ¡Twiley! ¡Has venido! Vamos, en marcha Hay cosas por aquí con las que no es bueno tropezar al anochecer ¿Qué clase de cosas? Digamos que el Imperio no es lo único que ha vuelto Hay algo que intenta entrar en él Creemos que es el Rey Unicornio que maldijo este lugar Pero la princesa celestia ha dicho que me enviaba aquí para encontrar la forma de proteger al Imperio Si el Rey Sombra no puede entrar es que ya está protegido ¡Ah! Esa es una de esas cosas ¿Verdad? ¡Tenemos que llegar al Imperio de Cristal ahora! ¡Corred, corred! ¡Ya casi hemos llegado! ¿Tú por los ponés este hito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Shining Armor! ¡Tu cuerno! ¡Brillante fantástico! ¡Es precioso! ¡Realmente precioso! ¡Yo solo! ¡Yo no tengo palabras! ¡Concéntrate! Estamos aquí para ayudar a Twilight no para admirar el paisaje Yo no le veo nada especial A mí me parece como cualquier otro viejo castillo ¡Oh! ¡Otro viejo! ¡Te has vuelto loca! ¡Mira el Magní! ¡Muy gracioso! ¡Codens! ¡Brillado y yeso la maniquita ha despertado choca los cascos y mueve la grupa Uno de estos días tendremos que vernos cuando el destino de Cuestria no penda de un hilo ¿Estás bien? Caden se ha servido de su magia para extender el amor y la luz parece que esto es lo que lo protege pero no ha dormido apenas come yo quiero ayudarla pero mi hechizo está siendo contrarrestado por el Rey Sombra No te preocupes estoy bien No está bien no puede seguir así eternamente y si su magia se esfumara ya has visto lo que hay ahí fuera esperando a que eso ocurra Por eso estamos aquí Por eso estamos todas aquí ¡Ajá! Ya que Caden se dedica a mantener vivo su hechizo y yo me dedico a vigilar cualquier señal de peligro en el Ártico No hemos podido informarnos sobre los ponis de cristal ¿Ponis de cristal? ¿Hay ponis de cristal? Prosigue, por favor Pero creemos que alguno de ellos sabrá cómo proteger el imperio sin tener que utilizar la magia de Caden Prepararé un cuestionario ¿Un qué? Tiene que formar parte de mi prueba reunir información de los ponis de cristal y entregártela a ti ¡Esto será estupendo! ¡Me encanta investigar! ¡Sí! ¿Y a quién no? ¡Oh! ¡A ver! ¿Es Spike? ¡No, no, no! ¡Platrachai! ¡Rariki! No te preocupes, hermano Soy muy buena en esas cosas ¿Estás segura? ¿Absolutamente segura? Lo siento Ojalá pudiera ayudarte Pero no recuerdo nada antes de que el Rey Sombra ocupara el poder Y no quiero recordar nada sobre el tiempo que reinó aquí Seguro que la maldición del Rey Sombra convirtió su pelo en cristalino ¿De veras? ¿Han pasado mil años? Sí Pero si parece que todo ocurrió ayer Si recuerdas algo por insignificante que sea Descuida Menudo fracaso Quizá las demás tengan más suerte Un modo de proteger el Imperio ¿Sabes algo o qué? Ojalá pudiera ayudarte En serio ¡Vamos! ¡Tienes que saber algo! No No tengo ni idea De verdad Disculpa Hola Me preguntaba No importa Parecen todos muy ocupados Hora de recoger información Parece como si faltara algo Lo sé Parece que no haya cambiado nada pero lo noto distinto Porque lo es ¡Ah! ¡Una espía! ¡Ah! ¿Una espía? ¿Cómo lo habrán sabido? ¡Ah! ¡Por mis gafas de visión nocturna! ¡Ah! ¡Visión nocturna! Y cuando mueves la crin debe de crear un arco iris de colores ¡Ah! No tendría un aspecto magnífico Tontentelleante ¡Ja, ja, ja! Hasta ahora no he conseguido nada ¡Oh! Yo tampoco ¡Me han descubierto! ¡Repito! ¡Me han descubierto! Entiendo Lo siento, Twilight Parece que estos ponis de cristal padecen amnesia colectiva Lo único que he podido averiguar es algo relacionado con una biblioteca ¿Una biblioteca? ¿Por qué no me lo has dicho? Eh... Te lo he dicho ahora Yo solo Ni siquiera sé No tengo palabras ¿Puedo ayudaros? Sí Estamos buscando un libro Tenemos muchos libros Es cierto Tenéis muchísimos Buscamos un libro de historia que nos explique cómo el imperio y cómo el imperio se protegió a sí mismo de los peligros en su época Sí Por supuesto Historia Historia ¡Ah, sí! Bueno ¿Y dónde están exactamente? Yo parece que no lo recuerdo Ni siquiera estoy segura de trabajar aquí Echaremos un vistazo Seguro que los encontraremos Avisadme si encontráis algo ¡Me cae bien! ¿Alguien más piensa que se trata de una causa perdida? No 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 ¡Sí! Historia del Imperio de Cristal Espero que tenga las respuestas que necesitamos Una feria de cristal Según este libro fue establecida por la primera reina y se convirtió en la tradición más importante La feria se celebraba todos los años para renovar el espíritu del amor y la unidad en el imperio para así protegerse del mal Podríamos organizarla Todo lo que hay que saber está en el libro Parece muy prometedor Empezaremos ahora mismo Vamos, Spike Tenemos que organizar una feria de cristal La princesa Cadence necesita que la ayudemos Su magia se acaba pero vamos a impedirlo A los ponis de cristal unidas vamos a salvar Porque junta su historia vamos a estudiar Amaban los torneos Y las banderas de color Los dulces caromeros Tenían animales en un zoo A los ponis de cristal Unidas vamos a salvar Porque junta su historia vamos a estudiar Una trompeta de cristal Querían siempre hacer sonar Y el himno de este reino Vamos todas a aprender A los ponis de cristal Unidas vamos a salvar Porque junta su historia Vamos a estudiar Ha quedado de maravilla No sé qué habría hecho sin vuestra ayuda Voy a comprobar que todo está bien y podremos empezar con los festejos ¿Y esto para qué es? El libro menciona un corazón de cristal como la pieza central de la feria Me he servido de mi magia para tallar uno de cristal ¡Buen trabajo, Twight! Creo que ya podemos poner en marcha esta feria ¡Escuchad, ponis! La princesa Cadence y el príncipe Shining Armor os invitan cordialmente a asistir a la feria de cristal La feria de cristal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué bien! Sabía que sí ¡Sí! ¡Vamos, amigos! Hay comida y bebida por allí juegos y artesanía por allí y el corazón de cristal al fondo ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho corazón de cristal? Vamos ¡Sí! ¡Es de ahí! ¡Hemos dado en el clavo! Seguro que sentís mucho amor y unidad ¿Vais a comer algo? ¿Qué os apetece? ¿Pastel de valle o unas mazorcas de cristal? ¿Qué les pasa a estos ponis? Al ver todo esto me parece que empiezo a recordar cosas anteriores a la llegada del rey Yo también ¡El corazón de cristal! ¿De veras crees que lo tiene? ¡Claro que lo tenemos! No se puede celebrar la feria de cristal sin él, ¿verdad? Por supuesto que no El propósito de la feria de cristal es elevar el espíritu de los ponis para que la luz de su interior alimente el corazón de cristal y proteger al imperio ¡Trabajo en la biblioteca! ¿Qué has dicho de alimentar el corazón? No puedo creer que lo hayáis encontrado El rey sombra lo había escondido para que no volviéramos a verlo Espero que después de tantos años siga siendo igual de poderoso ¡Mmm! ¡Pastelitos! ¿Por qué, Ash? Creo que podemos tener un problema No sabía que era auténtico El libro no menciona nada acerca de que alimentaran al corazón Falta una página ¿Cómo no me he dado cuenta? No te preocupes, Twilight ¡Twily! Continuará My Little Pony My Little Pony 友 and my littleumbling My Little Pony My Little Pony CC por Antarctica Films Argentina